Los provincianos Lástima que no me quiera ninguno de tus hermanos No te apures mi ranchera ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Hoy les hacemos solamente éxito señores para ustedes Y tenemos una gran variedad musical para todos y cada uno Mucha ropa, mucha ropa Ya tengo tu casita cerca de la milpa grande Ahí tengo mi ranchito, es herencia de mi padre Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de tus hermanos Por una mujer cansada me dicen que debe morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero que no la puedo olvidar Y órale para los que no sepan, damas y caballeros Esta noche estamos grabando en vivo Y más tarde vamos a regalarle videos a todos los invitados Así es que la recomendación es para que si ustedes se ve en pantalla Saluden nuestras cámaras porque lo estamos grabando en vivo Y lo vamos a regalar a todos y cada uno de ustedes Vente negra consentida, receros no tengas ya Si llueve perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá Si llueve perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá Hoy no más. ¡Una música calentaria, señores! Un poquito de todo para que se diviertan y gocen en esta fiesta de 15 No hombre que 15 ¡Es la noche de bodas! Estamos celebrando la boda de Beto y Lupita Medina Así es que quiero escuchar el primer grito para la familia Medina Y así trabajamos entre una y sale la otra Ahí como gozamos la música calentera se la proyectamos esta noche señores en los controles Así trabajando con orgullo y estilo propio Temas exclusivos de la gente del estado de Michoacán Y la gente de Guanajuato Gente de San Luis Potosí, bienvenidos La gente de Guerrero también les saludamos el día de hoy Que si Dios quiere, no más tuyo ha de ser Desde tu dueño no pierdo las esperanzas A ver la señora que trae una niña que está jugando con los aparatos acá en los controles Por favor si puede venir por ella Ayúdenos con la niña que está jugando con el equipo de sonido Seguimos señores, muchas gracias señora Y bueno los que quieran cargadores de celulares, acá tenemos en la cabina Seguimos señores, damas y caballeros Le damos un aplauso a todos los que bailaron señores, vamos a cambiar de ritmo Una bachatita para todos Hola Me llaman Romeo Estamos grabando en vivo Llegó la bachata Te adelanto, no me importa quién sea él